En San Golquí, tres presuntos delincuentes ingresaron a una joyería, pero no contaron con la solidaridad de los transeúntes y la acción inmediata de la policía, que frustró el robo. ¡Mega operativo antinarcóticos en el sur de Guayaquil! La policía incautó miles de dosis de sustancias ilícitas y unas pastillas, que al parecer eran utilizadas para incrementar el efecto de la droga. Además, hoy estrenamos Sin Rastro, un segmento especial en donde les mostraremos testimonios de personas que buscan a sus familiares desaparecidos. Amigos televidentes, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Estamos listos para nuestro paráboles. ¿Qué tal, mi querido Hugo? Amigos televidentes, a 247 asciende el número de víctimas del terremoto en Italia. Mira tú cómo van subiendo. 247. Para que veas. ¿Desaparecidos? No hay todavía un reporte, seguramente han aumentado, pero las víctimas mortales, 247 como consecuencia del terremoto que azotó la zona central de Italia. En medio de esa tragedia no hay ecuatorianos, ¿no? No. No se habla de ecuatorianos. Gracias a Dios, de momento no. Por el momento. Bueno, inmediatamente le agradecemos a Dios por este nuevo día de trabajo y por este nuevo día de oportunidades. Señor, bendícenos por este, ¿no? Ilumínanos y perdónanos. Errores, pecados, tantas situaciones en las que nos vemos enfrentados los seres humanos. Perdónanos, Señor, y guíanos por el mejor camino. Gracias. Veamos ahora lo que dice la portada de Diario del Comercio. Esto gracias al sitio electrónico infobae.com. Ahí está. Empresas presionan por rebaja de tributos. Gobierno y FARC sellan pacto de paz. El plebiscito será en octubre. Por otra parte, 80.070 personas con discapacidad están empleadas. Dos tuneladoras para el metro ya están listas. Lazo no acepta a Tibán para la vicepresidencia. Más militares van al Consejo de Disciplina. Acercamientos a Irán con pocos frutos hasta hoy. Todo esto y más es lo que destaca en su portada Diario del Comercio. Bueno, y vamos con esta información. Esta madrugada un incendio consumió una vivienda de construcción mixta ubicada en el Cerro del Carmen, al norte de Guayaquil. Noreste sería de la ciudad. Los afectados sospechan que el siniestro obedece a un atentado. Veamos qué sucedió. La gran cantidad de humo que emanaba de la vivienda siniestrada alarmó a los habitantes del sector. Muchos intentaron contrarrestar las llamas utilizando baldes con agua, pero su labor se tornó infructuosa, ya que el inmueble se consumió en su totalidad. Estuvo bien prendido, ya más de 4 o 5 metros, que casi contaminan la vivienda vecina. Con las mangueras de agua, de agua de aquí, intentamos, pero no, podían más la candela. Dos adultos, dos criaturas, viven ahí. Ellos están de viaje, los dueños de esto. Da pena, da pena. Económicamente son bien pobrecitos. Ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada de este jueves, en el Cerro del Carmen, en Guayaquil. Un incendio en este sector es muy, muy peligroso. Alguna vez aquí hubo hasta personas que han fallecido por un incendio, porque es difícil llegar a veces, como yo les explico, la subida, la gente bloquea los parqueos, entonces las unidades no pueden subir. Salgan, por favor. Varias personas resultaron con síntomas de asfixia debido a la ahumarada. Hasta arriba, hasta donde yo vivo, había cualquier cantidad de humo. Y afortunadamente no se contaminaron más casas, que solamente una que la información de la de los madrugados ha estado deshabitada. Incluso hasta sin energía eléctrica, habría que ver qué pasó. Los afectados y moradores del sector sospechan que se trata de un atentado. Eso, supuestamente, todo el mundo dice, comenta, tiene problemas con una persona. Porque ella tenía mucha pica por aquí. ¿No era problema? Sí. Sí, porque para hacer los cables, se caen los cables, porque tú ya sabes que eso, pero eso se caen los cables, pues en el suelo. Que eso también va a pisar eso. Y esto no es un cable caído. Bueno, ahí ha habido una serie de irregularidades, Luisa, he recibido la información directamente de nuestro reportero, que estuvo ahí, de personas que estaban ahí. Primero, aquí tengo la foto. Es prohibido estacionarse en los hidrantes, delante de los hidrantes, mire usted. Aquí está la foto. Dos vehículos tapando los hidrantes. Los bomberos tuvieron serios problemas para conectarse con los hidrantes. Lo que se suma a lo difícil del acceso. Y que esto no es lo único. Espérame un ratito, que aquí tengo más fotos. Porque me mandaron varias fotos. Llegar allí es lo que decía el bombero que tomó procedimiento del caso, que es difícil llegar y subir allí. ¿Por qué? Son calles angostas y empinadas. Por supuesto. ¿Y sabes cómo están estacionados los vehículos, Luisa? De los dos lados. Por el amor de Dios. ¿Cómo pasan los bomberos? Espérense allí. Que aquí tengo otras fotos que me han mandado el cuerpo de bomberos. Que han tenido la bondad. Ellos mismos, lógicamente, muy contrariados. Muy contrariados. Porque no han podido cumplir con su labor. Imagínate si se hubiese tratado de una situación de mayores proporciones. Y está la manguera conectada con dificultad en el hidrante. Vean, ahí está. Ahí está. Vean. Miren. Todos esos obstáculos. El carro haciendo malabares los bomberos. Todos esos obstáculos. Figúrate tú si la situación hubiera escapado de las manos incluso de los bomberos. Se contamina. Ahí sabemos que hay mucha casa. Así es. De fácil combustión. De construcción mixta. Exactamente. Así es. Entonces, si se contaminan dos, tres casas, ¿qué pasa? Los irresponsables deberían ser multados. Como en todas partes del mundo, estacionarse delante de los hidrantes es prohibido. Y es una multa muy severa. Alguna vez cometí ese error en otro país y me costó 350 dólares. Por eso, lo digo. Y además, ya con esto termino, productor. Las calles empinadas, pero estacionados carros de lado y lado. Más difícil el acceso. No, no, no cabe pues un carro bombero. Claro. Pero en lo absoluto. Porque son unas callecitas, muy aguas. Imagínate. Lógicamente porque así es el sector. Ellos han tenido que hacer milagros para poder llegar. Conectémonos con el carácter, me dijiste, productor, ¿verdad? Perfecto. ¿Él está en el sitio? Sí, él está en ese sitio. Escuchemos a ver qué nos dice Jorge. ¿No? Ah, ya. No está en ese sitio ya. Entonces, hacemos un paréntesis de lo del incendio, ¿verdad? Pero Jorge estuvo en esa cobertura, Jorge. Y quisiera que tú puedas explicarnos, aunque sea de la forma más sucinta, más rápida, esta situación que se vivió y que estoy con las fotos que nos enviaron los bomberos, de los hidrantes, de las calles angostas, etcétera, etcétera. Buenos días, Jorge. Buenos días, Hugo, Luisa y amigos televidentes. Efectivamente, los elementos del cuerpo de bomberos tardaron mucho en subir, por cuanto a más de que las calles son angostas e inclinadas, los carros se estacionan y no a un costado de frente se estacionan y ocupan gran parte de la calle. Y para variar, justamente en el lugar donde están ubicados los hidrantes, lo que dificultó el trabajo de los elementos del cuerpo de bomberos, quienes tuvieron que hacer maniobras para colocar las mangueras debajo de los vehículos y posteriormente sofocar las llamas. Eso fue lo que se vivió esta madrugada en el Cerro del Carmen. Además, fue muy complicado evacuar a los moradores del sector, quienes habitaban o habitan en las viviendas aledañas, a domicilio siniestrado. Pero bueno, afortunadamente no hubo personas heridas ni víctimas mortales. Bueno, en este momento, en cambio, nos hemos trasladado, Hugo, Luisa y amigos televidentes, a la avenida Benjamín Carrión, frente a la terminal terrestre de Guayaquil. Justamente en el paradero de buses que se dirige en el vecino Cantón Durán, provincia del Guayas, sitio donde meses atrás se registraba un verdadero desorden, aglomeración de personas, empujones por parte de los usuarios, pero que ahora, algo digno de resaltar, de felicitar, ya no se da aquello. Permanece ya perennemente un agente de la Autoridad de Tránsito Municipal, asimismo un agente de la Policía Nacional, y parece que ya ha cambiado la cultura de los usuarios por cuanto ya realizan la columna y suben ordenadamente. Adicional a esto, también hemos observado que la mayoría de las unidades circulan las puertas cerradas. Vamos a dialogar entonces con los usuarios para conocer un poco más de lo que ellos opinan respecto a este servicio. Caballero, muy buenos días. Una consulta. Meses atrás acá era un verdadero desorden en el momento en que los usuarios subían a las unidades, pero ahora ya no. ¿A qué se debe? A veces es que la gente, nosotros no somos desordenados, ¿no? No cumplimos las reglas. Hay que ser siempre ordenados para poder... Hay una buena... un buen tráfico. También las autoridades hacen su parte. La policía, el agente, el ATM también. Vemos que han colocado ahora sí conos ya. Así es, caballero. El ATM está trabajando un poquito más y la policía dando su... Y aquí están los resultados. Muchas gracias, caballero. Sí, porque hace unos meses aquí era tremendo. Aquí había altercados entre usuarios. Muchos hombres que empujaban a las damitas para ellos pasar primeros. Y las damitas que no se dejaban tampoco. Y ahí era donde se formaban muchas veces estos inconvenientes. Caballero, muy buenos días. Los felicitamos por este trabajito que usted hace de alimentar a las palomitas. Oiga, una consulta. Aquí era un caos anteriormente, pero ahora ya no vemos aquello. ¿A qué se debe? Por lo que ya ahora la gente está más ordenada. Más antes no hacían columnas, sino que se metían. Ahora hacen columnas. Unos para la... Para un... Para la vía de San Borondón y otros para la puntilla. O sea, hacen columnas y están más ordenaditos. Como también están ordenaditas aquí las palomitas esperando que usted le lance un pedacito de pan. Ya llegó el pan a la casa. ¿Cuándo va a llegar sin pan a la casa? No, todos los días le doy a las palomitas porque aquí un poco es el expreso de... Más antes le ponía un señor maíz, ahora ya no viene. Entonces ahí la... Los felicitamos, amigo, por ese trabajo. Sí, es el ambiente agradable que se registra durante las mañanas frente a la terminal terrestre de Guayaquil. Aplausos por esto. Aplausos porque miren las personas haciendo la columna. Aunque... No, sí, efectivamente, la mayoría de los varones están en la parte de atrás y las damitas adelante. Pero ordenadamente ya existen las señales de tránsito respectiva donde los buses deben de parar. El agente, los conos, miembros de la Policía Nacional y aquí también el equipo de RTS para constatar aquello. Caballero, buenos días. Los felicitamos porque ahora sí esperan los buses ordenadamente. Ya no se forma ese alboroto que se daba anteriormente. Así es. ¿Cómo así ha adoptado esta actitud, esta conducta? Estamos mejor. Amiga, buen día. Ahora sí pueden subirse a las unidades más tranquilas. Sí. ¿Qué pasaba anteriormente? ¿Nos recuerda? Amiga, muy buenos días. Hace un tiempo atrás aquí era muy complicado subirse al bus, pero ahora es lo contrario. ¿Cómo así? Ahora es mejor. Uno se sube con tranquilidad, entonces... ¿Cómo se llama? Mucho desorden. Los varones no dejaban subir, me acuerdo. No, aún no los golpeaban, los varones. Los mandaban tumbando por allá. ¿Y ahora? Ahora es mucho mejor. Ahora se hace la cola y ya está. ¿Se debe a la presencia del agente de tránsito y el agente de la Policía Nacional? Claro. Amiga, buen día. Ahora sí puede subirse a la unidad más tranquila. ¿No? No, no quiere hablar, me dice. Amiga, buen día. Anteriormente aquí era un caos subirse a las unidades. Ahora lo pueden hacer más tranquilas. Muy buenos días. Sí, ahora sí. Ahora, ¿para qué? Los carros no podemos subir tranquilamente. ¿Qué pasaba antes? Uy, no. Antes era que las mujeres empujaban a los hombres y era un caos, de verdad. Los hombres también, a las damitas. Exactamente, también, sí. El robo también, que le metían las manos en las carteras. Pero gracias a Dios, ya todo está en tranquilidad. Muchas gracias. Bien. Una reacción de parte de la ATM causó también un beneficio en este lugar frente a la terminal terrestre de Guayaquil. Completo orden ante el desorden que se daba anteriormente. Hugo, Luisa y amigos televidentes. Muy buenos días. Muy buenos días, Jorge. Gracias por la información que nos ha brindado hasta el momento. Parece que las cosas van mejorando en las costumbres, en el comportamiento. Enhorabuena, es importantísimo tomar conciencia de aquello para tener una mejor ciudad. Sí, así es, definitivamente. Bueno, ahora los invitamos a conocer cómo está el clima en diferentes partes del continente americano. Esto en la siguiente cápsula informativa. Gracias a Infobae. Hola amigos, bienvenidos a Infoclima América. De inmediato les presento el pronóstico del tiempo para el día de hoy. Empezamos con la ciudad de Quito. 18 la temperatura máxima, 12 es la temperatura mínima, presenta un día con tormentas. Guayaquil, 31 máxima, 22 la mínima, amanece con el día nublado. Lima, 20 máxima, 14 es la mínima y habrá el día parcialmente nublado. Vamos ahora al sur del continente y les presentamos la temperatura en La Paz. 16 máxima, 2 temperatura mínima, amanece con el cielo parcialmente nublado. Santa Cruz, 34 máxima, 20 la mínima, habrá el día parcialmente nublado. Santiago, 16 máxima, 6 mínima, tendrá un día soleado. Mientras que Buenos Aires tiene 14 como máxima, 12 como mínima, presenta el día nublado. Terminamos con Asunción, 29 máxima, 19 la temperatura mínima y tendrá un día soleado. Esto fue Infoclima América. Yo salgo todas las noches a buscar a mi hijo, pero yo nunca lo encuentro. Solamente Dios es el que sabe si está vivo o está muerto. Mis hijos están aquí, yo no le he dicho nada. Hugo y amigos televidentes, presten atención a esta noticia. Detienen al conductor de una trisimoto acusado de violar a una menor de edad. El posible delito habría sucedido en el Guasmo Sur, aquí en Guayaquil. Moradores del sector intentaron linchar al sospechoso. Que ofrecía llevar a la menor a la escuela y que en el trayecto la obligaba a realizarle sexo oral. Es lo que detalla la denuncia en contra de un conductor de trisimoto, quien fue detenido por la Policía Nacional minutos después de haber aparentemente violado a una estudiante de escuela. Un ciudadano en una trisimoto le había estado obligando a una niña menor de edad a practicar el sexo oral. Motivo por el cual nos acercamos el señor de 53 años, el cual aceptó el hecho que había realizado en el momento. La captura se produjo en la cooperativa Luis Chiriboga Parra, en el Guasmo Sur. Quienes se percataron de la supuesta violación intentaron linchar al sujeto. Y había estado siendo linchado por ciudadanos que es del sector, del lugar. Le pido a toda madre de familia que se acerque a ver a sus hijos o a su hija a la escuelita donde están ellos estudiando. Estudiando, porque mire que yo, es vecino mío que vive a los lados de mi casa y mire lo que era, ha estado haciendo con mi hija. El padre de la menor asegura que no es la primera vez que su vecino comete este tipo de abuso. Ya dice que tres veces me lo ha estado haciendo hoy día. Mi hija me ha estado diciendo hasta ahorita que estoy metido en el patrullero. Me está conversando con esta desversión de lo que le ha estado haciendo. Era a base de caramelo y de que el helado que le ha estado dando a él. ¿Con engaño? Sí, con engaño. ¿Él se portaba bien con ustedes? Claro, conmigo a veces se portaba bien, me saludaba. El fiscal Neil Dueñas, de la unidad de flagrancia de la fiscalía, se pronunció sobre la figura del delito. Esta conducta se encuadra en el tipo penal de violación y que tiene una pena privativa de libertad de 19 a 22 años. Informó Jorge Salazar. Más adelante, niño de 10 años salvó a su madre de ser asesinada por su ex conviviente. El menor le lanzó un candado al agresor cuando apuñalaba a la mujer. La Corporación Nacional de Electricidad, CENEL-EP, informa que realizará trabajos de mantenimiento en la estructura de medición este jueves 25 de agosto en la cooperativa Jardines del Salado, en Guayaquil. Las operaciones se realizarán de una a cuatro de la madrugada, por lo que se sugiere desconectar los artefactos eléctricos durante este tiempo. Recuerde que ante cualquier duda o ampliación de información, puede comunicarse al 1-800-263537. Bueno, ya estamos de regreso. Para recordarles que este sábado, Luisa, vamos a estar... Bueno, este sábado vamos a estar junto a ustedes en el MOL El Fortín. Para repetir esa increíble experiencia que nos unió mucho más, que afianza esa alianza, ese vínculo entre ustedes y nosotros. Así es, este sábado vamos a estar y les tenemos una sorpresa, por supuesto que es muy agradable. Vamos a regalar lentes de lectura este sábado. La Fundación Vista para Todos va a estar con nosotros en esa entrega de lentes de lectura, que ustedes recordarán ya la hacíamos en la anterior época. Ahí están, medido para usted, personalizado, los lentes. Es para cada uno de nuestros televidentes que llegue, se toma la medida y le entregan inmediatamente los lentes de lectura. Aclaro, lentes de lectura. No son bifocales, no son lentes especiales, son lentes para quienes tienen problema con la lectura, ya no tienen la visión suficiente, como en mi caso. Yo creo que tú también usas lentes para leer, ¿no? Así es. Ya usamos lentes para leer y hay muchas... Esto no es, por si acaso, no es signo de vejeja. De ninguna manera. Mi hija Erika usaba lentes desde los 10 años, creo. Claro. Y no era viejita, era una niña de 8, 10 años. Así que, si usted necesita lentes de lectura, le esperamos también este sábado para que reciba sus lentes. Obviamente, estaremos a lo largo de todo el día, toda una jornada, abrazos, presas, diversiones, regalos, premios, concursos. Ah, tenemos presas de este tipo también. Claro que sí, así que los esperamos. La cita es el día sábado a las 10 de la mañana en adelante. Así mismo es. Todo el día junto a ustedes. Si hasta las 12 de la noche no se hostigan, ahí nos quedamos. Allí nos quedamos. Y si quieren, nos amanecemos. Ah, así, ¿no? Así, ¿no? Bueno. Ya se está palanteando. ¿Algo se está palanteando? Algo me estoy palanteando. Alguna parte. Claro. Bueno, estamos listos. Ah, ya. Sí, ¿por qué? Porque como a veces, ¿no? Usted dice, ¿no? Bueno, aquí estamos con la información. Una madre de familia estuvo a punto de morir en manos de su ex conviviente, quien se convirtió en su verdugo atacándola con un cuchillo. Sin embargo, la valiente acción de su hijo, de apenas 10 años de edad, permitió que la mujer de 28 años escapara de su agresor. Veamos esto. Hasta el centro de salud de Montesinaí llegó una moto de alquiler. La mirada de los presentes se detuvo de inmediato en la pasajera del liviano vehículo, quien llegó con sus prendas manchadas de sangre y aquejando intenso dolor. La víctima y su agresor tenían cuatro años viviendo juntos, tiempo que según familiares y amigos, ella fue el centro de varios tipos de maltratos, por lo que últimamente se encontraban distanciados. Ya son varias veces que él amenazó de muerte. Incluso él le pegó una vez, ella puso una denuncia, ha regresado aquí al domicilio y así está yendo y viniendo. Y él venía cada mes, cada 15 días, se la molestaba nada más. A ver si alabraba, venía, quería meterse y ella le abría. Pues yo le siempre decía a vecina la congredaba, ya de ese señor. El día del suceso, la mujer se encontraba en casa de una hermana y al retornar a su domicilio, cerca de las 11 y 30 de la mañana, el ex conviviente la estaba esperando. Él le habría solicitado dialogar con ella. La llevó hasta el dormitorio y bajo engaños, la hizo sentar en la cama donde aprovechó para atacarla. La primera puñalada se la pegó a traición por la espalda, que fue lo que ella me logró decir anoche, que la vi. Ahí ella ya se le va encima y logra cogerle con las dos manos, la mano que él tenía el cuchillo. Igual él se le zafó y le metió las otras dos puñaladas. La joven madre tiene cuatro hijos menores de edad, uno de ellos de solo 10 años. Por suerte para ella, ese día no acudió a clases por un problema de salud, convirtiéndose en su ángel de la guarda. El niño ha logrado pegarle con un candado en la cabeza a él, que por ese motivo él no la terminó de matar. Y ahí él la suelta y ella sale pidiendo auxilio afuera. Y ahí fue que toda la gente salió un rapido y él se escapó. Yo salía de mi casa, encontré al señor, al marido de ella, que estaba tapeñado con un buzo negro y salía corriendo así por allá, pero yo no sabía por qué. Fue en ese instante que sus vecinos la subieron en la moto y la trasladaron hasta el centro de salud. En dicha casa la estabilizaron y la derivaron hasta un hospital de la zona. Se le colocó la correspondiente vía para hacer recuperación de la pérdida de volumen sanguíneo y la referencia respectiva a la unidad superior, en este caso hospital. Y le han hecho un lavado intestinal por lo que estaba teniendo hemorragias internas. Ahora la familia espera que el sospechoso sea detenido lo antes posible. Para el fiscal Víctor González, este accionar califica dentro de la tentativa de femicidio. El artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal establece el delito de femicidio. Es un grado de tentativa. La pena por la cual podía ser sancionado este ciudadano es de 8 a 16 años. Quieren separarse, entonces sepárense por las buenas, porque mujeres y hombres hay bastantes. Porque ese es un cobarde el que lo hace, no es un hombre. Informó José Morales. Más adelante, estrenamos Sin Rastro. Un espacio dedicado a las personas desaparecidas en el Ecuador. Hoy les contamos la historia del adolescente Carlos Antonio Guerrero Leone. Nos trasladamos ahora hasta Sangolquí. Ahí tres supuestos delincuentes ingresaron a una joyería, pero no contaron con la solidaridad de los transeúntes y la acción inmediata de la policía que logró frustrar el robo. Iván Casamen nos cuenta que una persona fue detenida. A esta joyería, ubicada a pocos metros del parque central de Sangolquí, ingresaron tres sujetos que bajo amenazas de muerte sometieron al propietario y a su esposa, quienes se encontraban a esa hora atendiendo el local. Con los dueños bajo control, procedían a abrir las vitrinas para llevarse las joyas, pero alguien se dio cuenta que algo raro pasaba y avisó a la policía, cuya rápida respuesta. Justo el robo. Están la alerta, los policías que estaban por el sector se percatan de la situación y se dirigen a la joyería. Cuando llegaron los agentes del GON, se toparon con tres personas, dos hombres y una mujer, los varones lograron escabullirse. Así la mujer quien fue detenida en el lugar al revisar la maleta que cargaba. La sorpresa estaba llena de estuches con sus respectivos aretes y cadenas. Logra recuperar todo lo que habían robado minutos antes. Estiman que el monto que tenía en la cartera ascendía a los dos mil dólares. Sus amigos lograron fugar. La señora Cristina, de 32 años, cuenta con un amplio historial delictivo, registra nueve detenciones, con estas suman ya diez. Detenciones que desde el 2003 hasta la actualidad, nueve detenciones por robo, por robo calificado y por asociación ilícita. Luego del susto, los dueños realizaron un inventario de las joyas y solo faltaban en las vitrinas, las que la mujer guardó en la cartera. La señora cuenta con prisión preventiva por robo agravado. Habrían utilizado armas cortopunzantes para el atraco, que no prosperó. Referenciar el delito y en función de ello establecer puntos y corredores seguros. Primero a vigilar la parte preventiva y segundo pues a reaccionar ante un cometimiento de un delito. Esperan que la mujer colabore con las investigaciones para poder ubicar a sus cómplices. Inteligencia está atenta, pues presumen que se trataba de una organización delictiva que aparentemente se movía por Zambolquí y Machachi. Informó Iván Casamen. En la ciudad de Cuenca se inauguraron los octavos Juegos Nacionales Prejuveniles y los séptimos Juegos Nacionales Juveniles Cuenca 2016. En el acto estuvo el presidente Rafael Correa. El acto de inauguración contó con la presencia de delegaciones de los cuatro mil quinientos deportistas de las veinticuatro provincias que estarán compitiendo durante el mes de agosto y septiembre en la capital Azuaya, sede de los octavos Juegos Nacionales Prejuveniles y los séptimos Juegos Nacionales Juveniles Cuenca 2016 en dieciocho disciplinas. La presidenta de la Federación Deportiva de la SUAE dio la bienvenida a los deportistas y autoridades nacionales. Nos llena de satisfacción la participación de todas las provincias que forman parte del gran conglomerado del deporte ecuatoriano. Por su parte, el ministro de Deportes, Javier Renderica, resaltó la importancia de estas jornadas deportivas. Los octavos Juegos Nacionales son nuestros Juegos Olímpicos. Esta es la base del deporte del país. El evento deportivo contó con la presencia del primer mandatario de la nación quien declaró inaugurado los Juegos Deportivos Nacionales. Queridos jóvenes, triunfen en la cancha y en las pistas, pero sobre todo llenen su vida y la vida de los demás de bondad y dulzura. Declaro inaugurado estos Juegos Nacionales Prejuveniles y Juveniles 2016. Las competencias se desarrollarán en la sede principal Cuenca y en las subsedes de Gualaseo, Paute, Guayaquil y Salinas. El desfile de las provincias, el juramento deportivo y el encendido de la TEA crearon el ambiente de fiesta y el antecedente de lo que será la alegría de estos Juegos. El cielo morlaco se iluminó, anunciando el inicio de la acción y perseverancia de los jóvenes que vienen a hacer realidad sus sueños y metas competitivas con miras a eventos internacionales y olímpicos. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Y de Cuenca volvemos a Guayaquil. En su enlace radial de los miércoles, el alcalde de la ciudad, Jaime Nebot, se refirió a varios temas. Dijo que hay que apuntalar la economía, porque si una empresa vende menos, el Estado recauda menos. Sobre el sistema Metrovía, aseguró que por intereses políticos y gremiales, se trata de desprestigiar un sistema que goza en las encuestas de la aprobación del 70% de los usuarios. Además, señaló que en la Asamblea hay que desmontar trabas para recuperar la democracia y que esperan que Cintia Viteri sea la candidata de la unidad. ...del partido Pachacuti. Se trata de la primera reunión que mantienen ambas agrupaciones de cara a las elecciones 2017. Durante la cita, Kishpe propuso el nombre de Lourdes Tibán como posible binomio de Guillermo Lazo, quien a su vez dijo que participará en todos los diálogos que sean necesarios para llegar a los acuerdos que aspiran todos los ecuatorianos, como lo son, reconstruir la democracia y la economía. El colectivo Movimientos Políticos Provinciales se reunió con Paco Moncayo, coordinador del Acuerdo Nacional por el Cambio, y Ramiro González, líder de Avanza. Moncayo aceptaría una virtual candidatura presidencial por la izquierda democrática. González ratificó la necesidad de buscar la unidad en la oposición. El colectivo inició una jornada de diálogos con los precandidatos presidenciales para conocer propuestas y definir un posible apoyo. Para el 8 de septiembre está previsto que asista Cintia Viteri de la unidad y aún se desconoce si recibirán al candidato de Alianza País. En todo caso, el 15 de octubre decidirán a qué candidato brindarán su apoyo. Esta tarde se desarrollarán movilizaciones y concentraciones a favor y en contra del gobierno nacional. Organizaciones sociales que agrupan a sindicalistas, maestros y trabajadores protestarán en contra de las políticas del régimen. Ellos saldrán desde los exteriores de la caja del seguro y caminarán por el centro de Quito. Por su parte, agrupaciones afines a la actual administración y Alianza País expresarán su apoyo a la gestión del jefe de Estado. Esto desde la Plaza Grande. Más adelante, buscan cuerpo de un desaparecido del caso González y otros. Según testigo, Johnny B., tras ser torturado, fue lanzado al estero salado de Guayaquil. La Autoridad de Tránsito Municipal, ATM, recuerda a los conductores que parquear en doble columna le traerá el doble de problemas. Se trata de una contravención de sexta clase que es sancionada con multa del 10% del salario básico y la reducción de tres puntos en la licencia de conducir. Yo salgo todas las noches a juzgar a mi hijo, pero yo nunca lo encuentro. Solamente Dios es el que sabe si está vivo o está muerto. Amigos televidentes, hoy nuestro informativo La Noticia estrena Sin Rastro, un segmento especial en el que les mostraremos testimonios de personas que buscan a sus familiares desaparecidos. En efecto, amigos, hoy conoceremos la historia de Carlos Antonio Guerrero Leone, un adolescente que desapareció hace ocho años cuando salió de su casa a rendir un examen del colegio. Esto ocurrió en el Cantón Ventanas, provincia de Los Ríos. Desde ese momento no ha habido cumpleaños, no ha habido navidades, no ha habido nada para mí. La impotencia le ha desbaratado su estabilidad emocional desde que Carlos Antonio se fue a dar exámenes al colegio, hace ocho años. Yo le dije, no, no ha llegado, Carlito me dice aquí al colegio. ¿Cómo le digo no ha llegado? Y ahí ya comenzó lo fatídico. No, nadie sabía, al colegio no había llegado, no había entrado a rendir exámenes. Atrapada por la desesperación, dice que solo está de pie por sus otros cuatro hijos. Se encomienda todos los días, antes de preguntar por él en su vecindario de Las Malvinas, en Ventanas, y estampar su grito desesperado por doquier. Se le salió a decir al niñito que ese pobrecito dice, mi pana, aventura, porque a mi hijo le decían aventura a los compañeros. Mi panita, aventura, dice, lo embarcaron en una moto y se lo llevaron. Dijo el niñito así, más no sé porque el niñito no habló más. Hubo un tiempo que nosotros vivimos en el alpillo allá arriba. Y ahí nos poníamos a jugar cartas los tres. Lidia es la tercera y no claudica en su propósito de volver a ver a su hermano. Si alguien sabe de él, que por favor nos comunique, que no vaya a ser como el compañero de la escuela también, que se comunicó conmigo solo para darme falsas esperanzas. Le digo, Diosito lindo, tócale el corazón a mi hijo, si él está vivo, que por lo menos me regale una llamada, pero de él. Carlos Antonio cursaba el cuarto año de electromecánica del ciclo diversificado. Esta es el aula en la que estudiaba antes de su desaparición y usualmente se sentaba en esta banca. Aquí no solo lo extrañan sus ex compañeros, sino también las personas que elaboran en la unidad educativa. Porque es una familia al final de la escuela, ¿no? Claro, usted sabe que cuando uno llega a una institución es su segundo hogar, ¿no? Entonces tiene a recordarlo a él siempre y sus madres y sus padres no han cansado de buscarlo a él. Si tú estás en algún lado, Carlos, por favor ven, ven, llámanos, no sé, acércate. Porque mi mami todos estamos sufriendo y no es justo que nos hagas esto, que está vivo. Carlos tendría 24 años y probablemente una familia, aunque la suerte no ilumina las pupilas de Carmen. Diosito, solo te pido, señor. Lo sigue buscando en los últimos vestigios. Para poder encontrar a mi hijo, señor. De la memoria de la casa. Yo sé que tú me vas a ayudar, señor. Que siempre lo espera. ¿Dónde quedó las promesas que él me hizo? Solo tú. ¿Dónde? De nunca abandonarme, de nunca dejarme. Y fue lo primero que hizo. De irse y dejarme sola, votada. En ventanas con cámara de Germán Vera, informó Jorge Escobar. Todos los jueves, amigos televidentes, nosotros tendremos a consideración de ustedes este nuevo segmento, Sin Rastro. Y usted puede participar con nosotros para ayudar a buscar a las personas que han desaparecido. Si alguien tiene alguna información sobre el caso que acabamos de ver en pantalla, pueden contactarse con nosotros a los teléfonos que están allí, precisamente en la pantalla de su televisor. 096-958-5650 o 096-9558-5462. Entonces, ustedes nos pueden escribir también a nuestros correos electrónicos y pueden llamarnos a los teléfonos que Luis acaba de detallarles para decirnos cuál es el problema de su familia, de su familiar o de la persona que haya desaparecido. Nosotros, a través de nuestro segmento, ayudaremos a que la policía o la autoridad competente ayude también a su vez en la búsqueda de su familiar. Ahora salimos a exteriores y nos enlazamos una vez más con Jorge Salazar. Jorge, nuevamente contigo. Novedades. Saludos Hugo, Luisa y amigos televidentes. Pues continúo en el paradero de buses ubicado frente a la terminal terrestre de Guayaquil para darles a conocer una noticia positiva, digna de admirar, de aplaudir por la buena actitud y conducta de sus protagonistas. Les recuerdo que en este sitio, meses atrás, se registraba un verdadero caos por la aglomeración y desorden de las personas que esperaban cada una de las unidades. Los hombres empujaban a las damitas. En ocasiones, muchas mujeres eran manoseadas, despojadas de sus pertenencias. No faltaban por allí el cruce de palabras, pero ahora esto ya ha cambiado. Vemos que las personas sobre tu lado derecho, Martín, podemos observar, ya realizan la fila con mucha paciencia, esperan ordenadamente. Pero eso también tiene que ver con la presencia de un agente civil de la Autoridad de Tránsito Municipal en el sitio. Los respectivos conos y así mismo que acá permanece un policía, un agente de la institución del orden. Amiga, buenos días. Una consulta. No quiero hablar. Amiga, buenos días. Las felicitamos y también a los caballeros porque ahora se espera el bus con orden. Anteriormente aquí era un caos, recuerdo, para subirse a las unidades. ¿A qué se debe? El orden mismo de las personas que nos damos aquí para tener más comodidad para subirnos y no atropellarnos. ¿Tiene que ver de pronto también que ya ahora permanece un agente de la ATM? Sí, también un señor que controla aquí también, que ahorita no lo veo, pero él está controlando que la fila esté en orden, todo. Amiga, ahora sí más tranquila esperando el bus. Sí, muchas gracias. ¿Y antes cómo lo hacía, por ejemplo? ¿Tiene que ir a hablar? Amiga, antes era un poco complicado subirse a las unidades en este lugar, ¿no? Sí. ¿Qué sucedía, por ejemplo, antes de embarcarse a los buses? Empujones. ¿De parte? De los hombres. ¿Y ahora? Tranquilo. Muchas gracias. Bien. Esta buena acción de la ATM provocó esta reacción. Que se esperen los buses que se dirigen al Cantón Durán ordenadamente. Esto en el paradero de buses que se dirigen al Cantón Durán ubicado frente a la terminal terrestre de Guayaquil. Bien, entonces es lo que informamos esta mañana. Felicitaciones a los usuarios, a la ATM y a la Policía Nacional por este trabajo integral que se ha hecho en beneficio a la ciudadanía. Bueno, en este momento vamos a un pequeño corte comercial. No cambie de canal, ya regresamos. Ven, este sábado 27 de agosto, desde las 10 de la mañana, al Mall El Fortín. El equipo de la noticia de RTS nos espera para compartir agradables momentos. Estaremos receptando sus denuncias, conversando, tomándonos fotos, pasando un día entretenido con ustedes, nuestros televidentes. Sábado 27 de agosto, desde las 10 de la mañana, en el Mall El Fortín. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! El Ministerio de Relaciones Exteriores hace un llamado a los ecuatorianos en las regiones afectadas por el sismo en Italia para que puedan comunicar su situación a través de los siguientes canales. Consulado en Roma E-mail SecuRoma Arroba Cancillería.gov.es Teléfonos 0039-0657-41649 0657-133091 0657-133092 Teléfono de urgencia 0039-0657-102713 Y atención, mega operativo antinarcótico se registra en el sur de Guayaquil. La policía incautó miles de dosis de sustancias ilícitas. Llamó la atención de las autoridades el hallazgo de unas pastillas que al parecer eran utilizadas para potenciar el efecto de las drogas. El mega operativo se desarrolló en la cooperativa 22 de abril de la isla Trinitaria. Ocho casas fueron allanadas y once personas detenidas. Seis hombres y cinco mujeres. Entre ellas, una señora de aproximadamente 60 años de edad. En total, 4.220 dosis de estupefacientes fueron incautadas. 100 gramos de heroína con un aproximado de 3.300 dosis. 80 gramos de cocaína con un aproximado de 800 dosis. 60 gramos de marihuana con un aproximado de 120 dosis. De igual manera, 15 celulares y mil dólares aproximadamente que serían presuntamente producto de la venta de la droga incautada. Esta acción se llevó a cabo tras dos meses de investigación y gracias a la denuncia de la ciudadanía al 1-800-DROGA. Llamó la atención de los uniformados el hallazgo de estas pastillas, que al parecer se utilizaban para mezclarlas con las dosis. Para aumentar su adicción y su grado de potencia de alcaloide. Por esa razón continuaremos con personal criminalística haciendo una pericia en lo posterior para determinar de qué clase de sustancia se trata. Por ahora las autoridades indagan si las personas detenidas pertenecen a una misma banda de microtraficantes o tienen nexos con otras organizaciones. El jefe del distrito indicó que la cercanía con el estero facilita a este tipo de agrupaciones la comercialización de sustancias ilícitas. Sí, en realidad las condiciones del terreno también a veces el delincuente quiere utilizarlas para beneficio. Pero nosotros como Policía Nacional cuando hacemos este tipo de operativos tomamos en cuenta todas esas condiciones especialmente del terreno y actuamos con unidades especiales como son el GUIR, el GEMA en este caso, pues que nos permiten hacer los operativos de forma óptima y lograr buenos resultados. A decir de las autoridades, el alcaloide incautado iba a ser comercializado en los alrededores de los centros educativos y parques del sector, informó Luxiola Salazar. Y la Fiscalía General del Estado inició la búsqueda de uno de los desaparecidos en el caso González y otros. La diligencia se realizó en un ramal del estero salado de Guayaquil. Un testigo encontrado en Venezuela declaró que Johnny Beck, tras ser torturado, fue lanzado a estas aguas. Los familiares estuvieron durante el procedimiento. Era temprano en la mañana cuando busos integrantes de las Fuerzas Armadas se alistaban para dar inicio a la búsqueda del cuerpo de uno de los desaparecidos relacionado al caso González y otros, además del atraco a una farmacia en el norte de Guayaquil. En este punto, específicamente en los muelles de la antigua Policía Judicial, Fiscalía daba inicio a la diligencia, que tiene como objetivo encontrar más pistas de este suceso. Hoy van a realizar un trabajo previo sobre el análisis de la profundidad, las condiciones de cómo es ir salinoso. Todo lo que está dentro del testimonio protegido está dentro del expediente, se está cumpliendo esa diligencia. Familiares de la persona desaparecida aseguraban que seguirán muy de cerca las diligencias que se llevan a cabo. Y se tiene previsto que en los próximos días se dé la reconstrucción de los hechos y de esta manera tener un panorama más amplio de lo ocurrido. La reconstrucción de los hechos está planificada para el 8 y 9 de septiembre. Estas diligencias que se están dando ahora son en virtud de las declaraciones que dijo la única persona que tenemos como sobreviviente de este caso. Él junto a mi esposo, yo ni Gómez, fueron alzados desde un muelle que en este momento venimos haciendo el reconocimiento de donde va a empezar esa búsqueda y fueron lanzados a este estero. La fiscal encargada aseguró que este proceso de búsqueda en el agua se extenderá aproximadamente 10 días. De ahí las decisiones que se tomen en torno al caso serán informadas a familiares del desaparecido. Los técnicos están realizando unos estudios y obviamente eso dependerá si es que son 10, o sea, inicialmente no dicen 10 días. Inicialmente los técnicos establecen 10 días. Es duro para nosotros decir esto, es muy duro, pero al menos encontrar las osamentas de mi esposo, encontrar algo. Informó Julio César Saora. Y mucha atención, la policía de Cuenca captura a una mujer acusada del plagio de una niña. Con esta detención se cierra este caso con tres personas que han sido privadas de su libertad y que serían parte de una presunta banda que robaba menores. Veamos. La policía nacional detuvo a la presunta autora del plagio de una niña recién nacida, delito que fue llevado a cabo el 13 de octubre del año 2015 en la ciudad de Cuenca. La aprehensión de la sospechosa identificada como Narcisa H. la efectuó en las últimas horas la UNASE en coordinación con la DINAPED durante el allanamiento de un inmueble ubicado en la ciudad de Azogues. Se procedió a la detención de una ciudadana a la cual estaba involucrada en el presunto delito de adopción ilegal, hecho que se realizó el año anterior. Con la reciente captura son tres los detenidos para las investigaciones, puesto que el pasado 26 de julio de este año en Río Bamba fueron arrestados Juan T. y Christian T., quienes también habrían participado en el plagio y la adopción ilegal de la niña. Detuvo a la última persona que estaba involucrada en esto, una red que se dedicaba a realizar este tipo de actos ilícitos, como es la sustracción de niños para posterior venderlos o para realizar adopciones ilegales. Cabe recordar que los sospechosos tenían orden de captura y prisión preventiva desde enero de este año, tras una audiencia de formulación de cargos. Este es el test detenido, el cual tenía una boleta de captura. De acuerdo a las investigaciones, Narcisa H. se ganó la confianza de la madre de la niña hasta que el 13 de octubre del 2015, a los ocho días de nacida, se llevó a la niña. La menor fue de forma fraudulente entregada en adopción a una pareja de esposos, quienes pagaron la suma de 5.600 dólares. La niña fue rescatada en noviembre de 2015 por la UNASE y el GUIR durante un operativo realizado en los cantones de Delec y Azogues, en la provincia del Cañar. En la ciudad de Azogues se procedió a la detención de la ciudadana, como le había manifestado en base a labores de inteligencia. De acuerdo al COIP, la persona que facilite, colabore, realice, traslade, intervenga o se beneficie de la adopción ilegal de personas, será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Y de vuelta al puerto principal, las dulces sueños atacan de nuevo. Los moradores de las calles Colombia y La Séptima, en el suroeste de Guayaquil, están sorprendidos porque uno de sus vecinos se convirtió en la más reciente víctima de la escopolamina. Según la policía, el perjudicado habría llegado a su domicilio en compañía de cuatro mujeres, que horas después le robaron dinero en efectivo y hasta los electrodomésticos. Una fiesta se había alargado antes del fin de semana en las calles Colombia y La Séptima. El secretario de esta casa llegó la noche del martes con un amigo, cuatro mujeres que habrían conocido en la tarde y una caja de entusiasmos. Al parecer está bajo efectos de alguna sustancia y ya fue atendido por las unidades de emergencia. La mañana de este miércoles trajo la noticia para los moradores y comerciantes del sector. Él vive solo ahí, ahí vivía la mamá, la mamá falleció y él se vino a vivir ahí. Él viene, incluso aquí hasta me pide, él le hacía algo y me paga los 15 días, todo, todo. Pero gracias a Dios, buena persona, buen vecino. En la casa no se encontraba el afectado y tampoco algún familiar. Por las aceras no muchos querían dar su testimonio. Dijeron que es la primera vez que sucede algo así, porque no era común el ingreso de mujeres desconocidas. Porque ellos tienen que ver a quién meten a su casa. Uno tiene que ser precavido. Pero según las víctimas de la noche, ellos afirman que horas antes también vieron a un hombre caminar, aturdido y abrumado, por el parque Puerto Liza. Venía del parque haciendo caminata, que también parece que lo habían escopolaminado. Y estaba la policía, llegó y él estaba perturbado ahí en la novena y Venezuela. Aunque advierten que el consumo de drogas fue también un problema que tuvo que ser enfrentado hace poco. Por estas calles, con una solicitud a la municipalidad. No había como corretearlo. Bueno, gracias a Dios todos nos pusimos de acuerdo, cerramos el callejón. Hemos recurrido también a que nos ayuden con las luminarias. Intermitencias de las dulces sueños que pulsan el delirio de quienes han perdido la cabeza por sus escotes. Y con ellos, mil dólares, su laptop y un televisor, informó Jorge Escobar. Amigos, así finalizamos. Gracias por su amable sintonía. Lo que sigue, la noticia en la comunidad con Hugo Gavilanes y Rosalena Vascones. De mis partes todos, que tengan un excelente día.